Hola amigos, soy Julio Cabos y llevo más de 30 años dedicándome profesionalmente a la pintura de figuras y maquetas y vinculado también al mundo de las publicaciones del mismo ámbito, con artículos en diversas revistas, libros, monográficos y enciclopedias de igualismo en general. En esta ocasión he puesto toda mi experiencia como director de este proyecto y autor de muchos de los procesos que veremos en Minipedia. Y digo muchos y no todos porque también cuento con el equipo de pintores del departamento de pintura de Scales 75 y de otros departamentos como el de modelista de 3D, el departamento de diseño gráfico, de producción y resinas. Todos estamos aportando nuestra experiencia profesional y con el apoyo y dirección de Scales 75 en su línea editorial de Scales Vision. Bien, esta es la maqueta de Minipedia que aún no está acabada al 100% y seguimos trabajando en ella para poder ofreceros el mejor producto. Se compone de 10 libros con un formato cómodo de manejo y que abarca los temas más requeridos por la mayoría de los pintores de figuras. Tenemos aquí una pequeña muestra de algunos de los libros con los temas que vamos a ir viendo a lo largo de toda esta obra y, como os decía, a falta de concretar y terminar la colección. ¿Cuál es el objetivo de Minipedia? Ofreceros unos libros de consulta rápida y eficaz para tener siempre a mano con procesos para todos los niveles, enseñando técnicas de pintura con acrílicos, trucos, trucos prácticos con guías y enseñando también un montón de procesos con sus cartas de color. Todos los procesos que aparecen en la Minipedia estarán con sus cartas de color. Perfectamente ilustrados, por supuesto, con muchas fotografías, diferentes ejemplos, empleando figuras de todo tipo, de distintas marcas, escalas y temáticas. Aquí tenemos un pequeño display de muchas de las figuras que aparecerán en la Minipedia, desde figuras pequeñas de 28 milímetros de juego, chivis, 75 milímetros de fantasía, históricos, bustos, Segunda Guerra Mundial de 1.35, medievales... Bueno, un amplio conjunto de figuras para todos los bustos. Esperamos que este proyecto, en el que llevamos más de un año trabajando en ello, sea una magnífica guía de pintura para que podáis mejorar y seguir aprendiendo de todos los trabajos que aquí podéis ver. Y de eso estoy seguro de que así será.